Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la mañana del martes 3 de marzo se realizó el acto de asunción del nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú. Asumió el puesto Sergio Valdecantos y quien fue el que dejó fue el ex intendente Juan Sergio Vicaucas. Realmente muy contento, el Parque Nacional Iguazú es un sitio tan hermoso, tan lindo, único en el mundo, así que no puedo estar más que contento y bueno, preparado y listo para empezar a trabajar con un equipo de profesionales y técnicos que tiene la institución en la zona y en todo el país, que colaboran y ayudan para poder hacer la conservación de la naturaleza con esta herramienta tan importante de trabajo que es el turismo. Bueno, es un gran desafío para usted. Sí, 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 sí. Ya hemos pasado por otros lugares, yo vengo de ser intendente del Parque Nacional Chaco y anteriormente intendente del Parque Nacional Leóncito, donde los desafíos siempre son diferentes. En el Chaco hemos tenido la oportunidad hasta de crear un nuevo Parque Nacional, el Parque Nacional El Impenetrable, así que más que contento, más que contento de poder estar y trabajar con toda la comunidad de misiones. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, esto que decía, la conservación de la naturaleza, que es nuestro objetivo, el objetivo principal, con la principal herramienta de trabajo que tenemos, que es el manejo sustentable del recurso turístico, que genera recursos genuinos para todas las comunidades vecinas. ¿Habrá cambios dentro del Parque Nacional? Bueno, algunas cosas vamos a tratar de mejorar. Lo que consideremos que no está bien, pero acá hay 80 años de trabajo, no es que no se ha hecho 80 años de trabajo y cada uno ha ido marcando una impronta, desde su primer encargado intendente hace 80 años hasta el último, hace unos pocos días, el guardaparque Bicauca, cada uno le pone su impronta. Pero esto es lo que decía, tener un equipo de trabajo y tener una línea de trabajo política institucional, que es lo que importa, que la institución toda está enmarcada en este trabajo de que tenemos fuertes vínculos, particularmente con el turismo, que es quien nos permite tener recursos para tener herramientas y manejar y hacer conservación de la naturaleza.